Pásenme algo, boludo Para los haters Mamá huevo Tu mamá es hombre Te pintan las uñas Me lo estás diciendo, amigo, que va a andar bien Ah, no, 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 son comentarios haters que me pone la gente Pero, o sea, ya se acostumbrado, pues Pero mira, ahora que lo pienso Amigo, esto es recontra de hace poco, boludo ¿Qué onda? A ver O sea, me acabo de dar cuenta que es... Lo subió hoy, boludo Nunca les has dicho nada a los haters No es viejo Jamás, pero las ganas Amigo, parece el Fernanfloo de... De hace antes, boludo Nunca me han faltado Arre, ¿qué tenía de diferente? Me dio curiosidad ¿Qué quisiera decirle? Ahora está más blanco ¡Dou! Un Dou gigante Un Dou con mayúscula Nace Rod Mira este juego, Oncio Charizo Amigo, Fernanfloo es clave Tipo... El otro día me puso en un video Me dio risa, boludo No lo puedo creer O sea, me dio risa Tenía edición rey lol, eh Tipo, me había olvidado, boludo El chavón editaba bastante O sea Lo admiraba De la nada ¡Uy, hijo! ¡No! Para momento Curly Tiene un perro que se llama Curly, boludo Ayer comprobé tu teoría de que los jugadores de Geometridas son altos retrasados ¡Uy, uy, uy! Me acabo de quedar ciego viendo un nivel Ayer comprobé tu teoría de los jugadores de Geometridas Los jugadores de Geometridas son altos retrasados, boludo Tengo una teoría, ¿sí? Yo tengo una teoría de que eran... Es un juego de nenes, boludo O sea, amigo Desbloqueaste un color Dale, boludo Cualquiera Desbloqueaste un color azul O sea, no de retrasados Me acabo de quedar ciego viendo un nivel Gracias, amigo Por los 100 bits Un poco para ti Un poco para ti Es un culto de los 70 Alto concepto, boludo La concha de la lora ¿Es alto concepto? Amigo, es un conceptual Es una idea... Está bueno Me gusta ¿Te parece si lo hago en una canción? A ver, mira Voy a dejar el teléfono por aquí incluso Y quiero escuchar qué le quisiera decir ¡La montera! Es una canción Don Frans Lore del juego Un lore Un suicidio masivo Está bueno, ¿eh? Me gusta, me gusta Don Frans ¿Qué onda, boludo? Un hate Un hate Ese es un hate No es un hater Es un hate en sí Soy el hate No hate No Si eres un hater Lo primero que te digo Es que perderás el tiempo Si tú te metes conmigo Yo no te odio Pero no eres mi amigo Así que lo mejor será Que sigas recto tu camino Criticas todo Mucho veneno tiras Veo que la vida ajena Te parece entretenida Eso me indica Que no tienes una vida Porque estás perdiendo el tiempo Comentando tonterías Existe el bien Y también existe el mal Para mí tú representas A la negatividad Y como dice la creencia Del yin yang Debe haber un equilibrio universal Me hizo falta evolución Porque actúas como un simio Y es que tu comportamiento No tiene ningún sentido Aunque un mono Creo que razonaría Y al no conseguir Lo que busca Se retiraría El odio sin sentido Te hace ser una rata No te prestaré atención No Porque Es para mí la canción Es ese yo Yo soy el hater Un montón Tipo mira esto O sea Es como que Realmente La idea es que sea Como un chabón Tipo cantando así Ay Se me queda Se me queda coca Así Cualquiera boludo Es que como Amigo ¿Por qué me hago tan? Amigo Me recontra distorsiono Boludo Estoy en un campo Maquinético Chabón Uy cualquiera ¿Por qué me distorsiono Tanto amigo? Uy quiero ver Amigo ¿Sabes la cantidad De nenes Que van a estar Tipo En el 2025 Uy te acordás La canción Para los haters De Fernanfloo Con Bambiel Diarrea mental Una diarrea mental Diarrea mental Boludo Pará Diarrea mental El de la cámara Me puede chupar La vergüerente Espere para subearme Y no me puede Por estar escuchando A más de una banda Quilombo Cotololazo Nuevas pedorras Pará Rod Un montón de críticas Chabón Era lo mejor Que había escuchado Dovpita 013 Hola Rod ¿Tenés pensado Prender más temprano? No No tengo pensado Prender más temprano No sé Tengo tarde porque Me quedo haciendo otra cosa Y me canso Pero quiero prender No puedo no prender El otro día prender A las 2 de la mañana Y ayer me quedé dormido Pero pasa que No sé Cuando tus argumentos Los ignora tanta gente Estoy Hace mucho que O sea Hace mucho que no salgo Últimamente estoy saliendo Mucho con los chicos Boludo Y me quedo re cansado Porque en toda la cuarentena No salí con nadie Hola papu Es como que me cuelgo un poco Igual ya está Ya está Tipo ya salí demasiado Estoy como Bueno basta Momento Momento basta Lavaprox Gracias por el dólar Soy cierro de lo que digas Chamuyo Te imaginé nada que ver Estaba mintiendo Todo eso fue mentira Boludo ¿Te imaginás? Un hater Dime lo que se siente Cuando tus argumentos Los ignora tanta gente Era muy mentiroso El chavo Claro Si es que a lo que dices Podía llamarsele argumento Yo le llamaría excremento Diarrea mental Vomito cerebral Hablar por hablar Sin antes reflexionar Te prestaría atención Si crítico ¿Quién es Bambiel? Bambiel es el de Ah Es el mismo de Koso Boludo Ah Recién entiendo El recontralore Boludo Rap No Ah Hiciste Boludo No sabía Yo pensé que el rap De Fernanfloo Lo cantaba Fernanfloo O sea Estoy Tostado Mental O sea Cualquiera ¿Por qué pensé Que Fernanfloo Cantaba la canción Boludo? Cualquiera O sea Rod Cualquiera Mi caras En buen plan Pero el odio Y la envidia Muy dentro de ti Están El olor De tu frustración No creo percibir El aroma Del fracaso Va saliendo De ti Y no es que yo No era pedo Boludo ¿Por qué se me traba? Y no es que yo Me crea Más que tú Nada de eso Pero no ando Insultando Solo porque no No Fernanfloo Ya entendíamos Que sos re capo Y que odias a los haters Y que te chupo un huevo No Se falta una canción Como dije ahí tirado Yo soy eso Totalmente este O sea Hati esta canción O sea Ya está Fernan Perdiste O sea Te hiciste una canción Y me chupa la pija Boludo Yo era el re hater Mira que no te de Ni una pizca de importancia Porque ya conocen tu ignorancia Esta canción es para que sea evidente No 500 bits Boludo 500 bits Un montón Buenas noches Rock Puedes mandarle un saludo a Daniel Se la recome Daniel Te mando un beso Boludo ¿Qué onda Dani? Daniel Amigo Dale Hola Gracias amigo Figuri por los 500 bits Boludo Un montón 500 bits Hatea a los haters Mal No trates como No quieres Que te Que te No trates nada No dark Hola Rod Mi novia te admira mucho Hola Rod Mi novia Eve Te admira mucho Mandale un saludillo Y pasate por su insta Si podes Pasaba en instagram Tipo de chabón Mandaba en instagram De la novia Pará amigo El Rod Cogiste a mi novia Pará boludo No No Me fui Que tu forma de actuar No es que me da eso Boludo Tipo pará Ya está Porque no progreso Mi gente me dirá Que no te dé Ni una pizca de importe Uy uy Che Eh no 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 Un saludito Un pasete por sista Como no Un saludo amigo No quiero abrir Insta en antonio Me da cosa Boludo Es muy privado O sea Amigo No puedo abrir esto Bueno Nada Les mando un beso Gracias por el dólar Dejad de frenar el video Mal boludo Que me importa Boludo Es perna Boludo No Porque no me entenderías Nunca Un montón La está pasando re mal Boludo Cualquiera Pará Boludo Timo Re exagerado O sea O sea O que pasa O sea Que le pasa al chon No me entenderías Nunca Una explicación De envidia te corroe Te envenena Te mata El odio sin sentido De hacer ser una rata Eres un cero a la izquierda 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 Y tus comentarios Yo los mando a la mierda No dijo mierda Tú tampoco me agradas Pero mientras tú te frustras Mi mente está relajada Parece ser que atención Es lo que necesitas Y por eso Con cualquier persona Vas y te desquitas Chillas y te quejas Siempre como una rata Y andas por el internet Hablando solo caca Cada comentario Que te escribes criticando Es más ignorado Que ese anuncio Que en la tele Está pasando Así que no te esfuerces Igual tu comentario Es porquería Desde antes que lo pienses Debes buscar algo que hacer Para que te entretengas Te recomiendo leer Así de paso Mejoras tu ortografía Para que al menos Aprendas a escribir Correctamente groserías Te lo digo sinceramente Qué lástima Que tengas tanta caca En la mente Le envidia Junto Caca con cabrón Te corroe Te envenena Te mata El odio sin sentido Te hace ser una rata No te prestaré atención No Por Tan larga Es la canción La canta ¿Por qué no doy el 420? Mira Te corre Nadie te mata El odio sin sentido Te hace ser una rata Eres un cero A la izquierda 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 Y tus comentarios Yo los mato A la mierda Le envidia Te corro Es un mensaje Para los haters Boludo ¿Qué concepto es este? O sea No entiendo el concepto Perdón Fernan Debo que Rapintidísimo Perdón Perdón Fernan Perdón Te pido de mil disculpas Muchísimo arrepentimiento Te envenena Te mata El odio sin sentido Te hace ser una rata Le habían re pegado Los haters Boludo Los haters No podían matar Tanto llorar Te prestaré atención No Porque no me entenderías Nunca La montera La montera La montera Sapi Ah Siguiendo el video Llorando Hola Te quiero mucho Me podes mandar un besito Lucas Cabrera Te mando un besito Que apellido Gracias por 6 meses Yo soy de izquierda Montan Re político Mierda 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 Acá al lado mío Tu cubilado favorito Tu cubilado favorito Si un alien de acujera Le darías evidencia De que en la tierra No hay tanta inteligencia Oh Tiró un alien ¿Qué fue el final? Metió un alien El lado favorito Si un alien de acujera Le darías evidencia De que en la tierra No hay tanta inteligencia Con un hater de Ferranfloo Boludo O sea El alien Años de O sea No Un Un alien Un whatsapp La remera Boludo No Fernanfloo No sé Qué está haciendo Acá Hablando del hater Boludo Ese se supone Que es Fernanfloo Se ponemos a Kevshow Boludo Parece Jean TV Amigo Es literalmente Es Jean TV Es Jean TV O sea LOL Es Jean TV Amigo Qué sentido ¿No? O sea Cualquiera Es literalmente Jean TV Boludo La montera En misappes Oh el Mr. Gabo El Mr. Gabo Es Jean TV La había re pegado Había hecho Un animado Así Jajaja Ese alien Puesto con Windows Movie Maker Grande Roll Te veo Cada que puedo Eh Qué muy bien Inteligencia Una rata Bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Me quiero comprar Todas las remeras Posibles Quiero todas las tallas El talle más grande Posible Veí hasta el final Del video Ahí está Ahí está